En el gimnasio de la escuela Inés Gallardo Alvarado se llevó a cabo la segunda fecha del campeonato de la Liga Comunal de Básquetbol de Yanquihue con ocho equipos participantes provenientes de las comunas de Frutillar, Frecia, Puerto Varas y Yanquihue. El campeonato que partió en el mes de abril y que se está jugando la segunda etapa y final cuenta con la participación de grandes equipos como el de Frutillar que representó a Chile en el mundial que se realizó en Europa logrando un triunfo sobre la selección de Estados Unidos. Con este tipo de campeonatos la Asociación de Básquetbol busca que nuevamente Yanquihue se convierta en la capital de la disciplina de baloncesto para así volver a revivir esos momentos en que este deporte era el más importante en la comuna. Bueno, ya estamos jugando la segunda fecha del campeonato de la Asociación de Básquetbol donde hay ocho equipos, cuatro equipos acá de Yanquihue, más cuatro equipos afuera donde viene Frutillar, Frecia, Inmaculada de Portobara, Crea Básquetbol de Portobara, de acá de la comuna de Yanquihue está Gimnástico Alemán, Inés Gallardo, Ferroviario de Yanquihue, una selección de jóvenes de Yanquihue. Comenzamos en forma muy humilde, con cinco equipos participando, hoy día podemos decir con gran alegría y satisfacción de que estamos con ocho equipos participando, varios de ellos a un gran nivel, con jugadores que han participado en la Liga del Ipsul, en la Di Mayor, y eso la verdad es que nos tiene muy contentos. La próxima fecha de la Liga de Básquetbol de Yanquihue se llevará a cabo este 29 y 30 de septiembre, por lo que sus organizadores invitan a los amantes de esta disciplina a presenciar este campeonato.